En otras informaciones, el Banco Interamericano de Desarrollo ha finanzado un proyecto por un monto de 33.4 millones de córdobas para la ampliación del sistema de agua potable en Madrid. Gabriela Solorzano nos amplía. El Banco Interamericano de Desarrollo, BIT, se encuentra financiando un proyecto para la ampliación del sistema de agua potable en el departamento de Madrid. Se trata de una inversión de 33.4 millones de córdobas para la ampliación del sistema de agua potable donde unas 300 familias podrían beneficiarse. Según la información proporcionada por la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados en Acal, quien firmó el acuerdo que una vez finalizado el mes de diciembre del año 2022, permitirá mejorar el servicio de agua potable a unas 1.800 personas en la ciudad de Las Sabanas. Parte del proyecto de agua potable en Las Sabanas consiste en la inversión de la obra de 4.2 kilómetros de impulsión, una planta potabilizadora y un tanque de mampostería. Para Noticias 12, Gabriela Solorzano.